En España Screams on Tour en Milán, pues habrá Market Primers, con proyecciones de producciones no estrenadas en ningún mercado internacional, o sea, una selección de las películas más recientes. También habrá un Spain Coming Up, con traders, teasers, reels, footage, y por supuesto, como siempre, la parte de la inversión, de la financiación en los Industry Talks, donde hablaremos de coproducción con un debate de casos de estudio de coproducción España-Italia, donde, por supuesto, se hablarán de los beneficios fiscales, pero también del talento español, de los esquemas de producción y demás. De nuevo, reforzaremos lo que ha dicho la vicepresidenta primera esta mañana, Spain is the place to be, o España es el socio perfecto en el audiovisual.